Me bebo la penultima pervertida sin respirar Me lanzo acá y abajo y voy buscándote sin buscar No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando café Sin ideas y sin interés Sí, sí, sin amor me siento libre Pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Sí, sí, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Me traigo a casa chicas delirantes pero da igual Despierto entre sus brazos y me siento mal Son besos que se borran por puro placer Palabras como el luna, hacer por hacer Alguien a su lado, bienaventurado Solo son suspiros de mi fe Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Alguien a su lado, bienaventurado Sin amor, sin amor, sin amor No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole a la espejo, tomando café Sin ideas y sin interés Sin, sin, sin amor, me siento libre Pero algo me falta porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, llena de un llorado Pero aquí me tienes sin amor Sin, sin, sin amor, me siento libre Pero algo me falta porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, llena de un llorado